¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo Políticamente Correctos en el día de hoy y recordando que el 21 de septiembre fue el Día Mundial del Alzheimer. El Alzheimer que es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Bueno, los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y van empeorando con el tiempo hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. Enfermedad progresiva que afecta a la memoria y a otras importantes funciones mentales. En Argentina esta enfermedad afecta a uno de cada ocho mayores de 65 años. No hay cura, pero los medicamentos y las estrategias de control pueden mejorar los síntomas temporalmente. Hoy vamos a estar con el Dr. Janusz Kremer, quien cuenta con una destacada carrera profesional reconocida a nivel mundial. Realizó su posgrado en Neurología de la Conducta en la Universidad de Toronto, Canadá. Especializó en la enfermedad de Alzheimer, alteraciones de la conducta en la enfermedad de Parkinson y en procesos cerebrovasculares. Fundó el Programa de Neurología del Comportamiento del Hospital Privado de Córdoba y se desempeñó en el Departamento de Neuropsicreatividad de Fleni, en Buenos Aires. Es autor de numerosos trabajos y publicaciones en revistas especializadas. Es investigador principal en investigación clínica sobre nuevas drogas y conferencista nacional e internacional sobre Alzheimer, demencias y alteraciones conductuales en las enfermedades cerebrovasculares, entre muchas otras investigaciones que también ha realizado el Dr. Janusz Kremer. Lo recibimos hoy de manera virtual y comenzamos este Políticamente Correctos hablando de Alzheimer.